Y yo te voy a esperar y no me voy a pintar Yo sé que te gustó mucho cuando me ves natural Y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas es un beso que te restó Me pondré el vestido azul, ese que te gusta más Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento Y en nuestra esquina de siempre el aire se ha perfumado Porque en todas las ventanas el amor se está asomando